Oigan que lo que es, aquí estamos con el verdadero picante, chiquen eso, chiquen eso, chiquen eso, chiquen eso, el verdadero picante, chiquitito, tu crees que esto se haga vivo después de eso, claro, tu crees, si, eso es picante, eso es picante, ahora, tu di que queda un duro, tu crees que esto te coma todo eso, si me dura un minuto, si me voy a hablar, claro, tu crees, lo vas a hacer, pues vamos allá, vamos a cantarte a tres, uno, dos, vamos allá,